¡Se llama ni una lágrima! ¡Se llama ni una lágrima! Olvídate de aquel amor Esa mujer no merece ni una lágrima Olvídate de aquel amor Esa mujer no merece ni una lágrima ¡Con sabor! Esa mujer no merece ni una lágrima Esa mujer del montón No merece ni una lágrima Esa mujer del colchón No merece ni una lágrima Saludos para mi amigo de Sonido Tejano En Califórnia No merece ni una lágrima No merece ni una lágrima ¡Compadrito el pinche burgués! Para mi amigo de Sonido Almanegra Se me olvidó cuál me pedí de Sonido Almanegra Se me olvidó, güey Llegó el señor Oriate Changó Y su esposa la señora Irma Nima Se me olvidó, señora Cordeca La mujer es una lágrima La mujer es una lágrima Perversa Mujer sin sentimiento Muere como tú, la consiguió cualquiera Parada en una esquina, esperando que entera Un día voy a buscarte Y con unos pesos voy a comprarte Muere como tú, la consiguió cualquiera Parada en una esquina, esperando que entera Que mujeres como tú, se consiguen por un montón, mamá Mujer sin sentimiento Tú muere como tú, la consiguió cualquiera Parada en una esquina, esperando que entera Tú muere como tú, se consiguen por un montón, mamá Y con unos pesos voy a buscarte Tú la consiguió cualquiera Parada en una esquina, esperando que entera A mí no la llores A esa madre se me olvidó Tú muere como tú, la consiguió cualquiera No merece ni una lágrima Oye chicos, mira, yo te digo que no merece Que la llores, por eso Trao No merece No merece Allí en la madera Duro y a la cabeza Ni saber si hay chance La salsa de procura Para los que No merece Gracias.